Allá para los amigos de Piedre Cerro, el Mamodo Ahora compa Saza Y nos vamos a Cazamiguel, Pedrancha, Copal, El Pocotillo Allá para la familia Tolentino, compa Francisco Compa Andrés Y nos vamos a Cazamiguel, Pedrancha, Copal, El Pocotillo Allá para mi compa Héctor Villano A los amigos de Agua Blanca El Suchil y San Gormelio Arriba Guayacocotla Y Puro Radio Guayacocotla Arriba Veracruz Y que viva la voz campesina Para los amigos de Chapino Ahora compa Rey Allá para mi compo Gustavo Puro Galloso Para la gente de Palo Gordo Para la gente de Palo Gordo Allá para la gente de Palo Gordo Allá para la familia Solís Y nos vamos a Cazamiguelo ¡Nos equity! ¡Chinamos y sal добр